Mediante labores de investigación judicial y planes focalizados, la Policía del Cesar logra la captura por orden judicial de Luis Enrique Calderón Ortiz, el cual era conocido con el alias de Quique, al cual le figura una orden de captura vigente por los delitos de concierto para delinquir hurto calificado agravado y daño en red de servicios de comunicaciones. El alias Quique hacía parte del grupo delincuencial común organizado Los Pelos de Burra, la cual ya había sido afectada en el año 2022 con cuatro capturas de sus integrantes. El hoy capturado era la persona que identificaba los lugares para cometer los hechos delictivos. Al verificar su actuar delictivo, presenta anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir, hurto, favorecimiento al contrabando de hidrocarburos, inasistencia alimentaria. Por lo anterior le hacen saber los derechos que le asisten como persona capturada y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder por los delitos antes mencionados y dejado a disposición de la autoridad competente. En el desarrollo de los planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delito personal de la seccional de investigación criminal Sijín, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en las últimas horas lograron la captura de cuatro personas. Mediante diligencias de registro y allanamiento, funcionarios de la seccional de investigación criminal Cesar, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se logró la desarticulación de la banda delincuencial Los Pelos de Burra, logrando la captura de las cuatro personas. Al cabecilla identificado como José Luis Mieles Muriel, alias El Gordo, la campanera Damaris Milena de la OZ Zúñiga, alias Pelo de Burra, el logístico Haider Enrique Cotes Ortiz, alias El Nene, el ejecutor del hurto Luis Rafael Arrieta Gómez, alias El Bordi, por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado agravado y daño en obras o elementos de los servicios de comunicaciones, energía y combustibles. Según indicaron las autoridades, esta estructura delincuencial se dedica al hurto en diferentes modalidades. Les presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Mediodía en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa lleva su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, su huevo, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla. Porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar. Y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69